Culminó la última fecha de eliminatorias del 2024 y dejó partidos inolvidables, luchas cuerpo a cuerpo y un panorama bastante claro para el último trecho de la campaña. Analizamos los partidos de la fecha 12 y usamos el simulador de resultados para ver todos los posibles futuros y saber las chances de cada selección de clasificar al Mundial. El primer país en zona de clasificados es Argentina. La albiceleste enfrentó a Perú en la bombonera tras recibir muchas críticas luego de su derrota ante Paraguay. La idea era mostrar una mejor imagen, pero esto no se vio durante gran parte del partido. Argentina solo intentó 10 remates al arco, un número bajo para el dominio de balón que permitieron los peruanos. Quien apareció para romper el cerco defensivo fue el toro, Lautaro Martínez, quien anotó un gran gol con una pirueta en el aire, convirtiendo por tercera fecha consecutiva, en este caso el que sería el gol de la victoria para el equipo de Lionel Scaloni. En un partido donde el equipo tuvo 77% de posesión, el motor del mediocampo fue Enzo Fernández. El jugador del Chelsea fue líder en pases intentados con 135, de los cuales solo falló 7, un 95% de efectividad, mientras que solo perdió 12 balones. El problema fue que perdió 8 de 12 duelos y cometió 5 faltas, así que tuvo algunos altibajos. El triunfo llevó a Argentina hasta los 25 puntos, sacando 5 puntos de ventaja sobre el segundo, Uruguay, y quedando a 13 de la zona de eliminación. En la comparación histórica, la actual sigue entre sus mejores campañas, igualando su total de puntos para Alemania 2006 y Qatar 2022. Con esta victoria, el simulador ya da a Argentina un 100% de chances de clasificar de forma directa al Mundial, sin siquiera tener un porcentaje de chance de ir al repechaje. Así es la primera selección sudamericana que ya está en el Mundial 2026, según las probabilidades. Argentina jugará su combo en marzo de 2025, primero visitando a su vecino Uruguay, y luego jugará el clásico sudamericano ante Brasil de local. La siguiente selección en esta sección es Uruguay. La Celeste visitaba a Brasil, buscando sumar más puntos tras su gran victoria ante Colombia en la fecha anterior. Iba a ser un partido muy parejo y disputado, algo que fue claro en todo momento. En el segundo tiempo, el equipo uruguayo se animó a atacar, y Federico Valverde convirtió un golazo para que se pongan al frente en el marcador. Esta ventaja no pudo mantenerse, ya que tras un mal despeje de Jiménez, Gerson empató el partido. El equipo de Marcelo Bielsa pudo sostener el empate gracias a un excelente trabajo defensivo. El hombre más destacado en esta zona fue Matías Olivera, quien ganó 10 de 11 duelos y fue líder en todas las categorías defensivas, sumando más acciones defensivas, despejes e intercepciones que cualquier otro futbolista. De esta forma, Uruguay suma otro empate más en 2024, aunque este resultado sí es visto como algo positivo. Algunos hinchas igual sienten que podrían haber intentado llegar más después de convertir el primer gol. Este empate dejó a la Celeste en el segundo puesto con 20 puntos, quedando a 5 de Argentina y 8 por encima de la zona de eliminación. A nivel histórico, esta sigue siendo la segunda mejor campaña hasta la fecha de Uruguay en eliminatorias, quedando por detrás de su trabajo para Rusia 2018. Las chances de clasificar de la Celeste hoy son de 99,4%, un 0,7% más que la fecha anterior, mientras que su probabilidad de ir al repechaje pasó a ser de 0,5%. Uruguay tendrá el combo más difícil de todas las selecciones, ya que primero recibirá a Argentina en el Centenario y luego viajará a Bolivia jugando en la altura de El Alto. La primera selección con un puesto seguro es Ecuador. La tri es el único equipo que culminó el combo con puntaje perfecto. El equipo de Sebastián Becachese sorprendió a Colombia yendo al ataque y presionando desde el inicio. Fue así que desde un lateral colombiano recuperaron la pelota y Ener Valencia dejó atrás a toda la defensa rival con una increíble corrida, para luego definir de gran manera anotando el 1-0. El esquema ecuatoriano tuvo que cambiar 180 grados tras la expulsión de Piero Incapié por falta de último hombre en el primer tiempo, una decisión muy criticada. Desde aquí, los ecuatorianos se metieron atrás para defenderse, con jugadores destacados como William Pacho, quien despejó 11 balones y tuvo 15 intervenciones defensivas. Hernán Galíndez tuvo una excelente actuación, atajando 7 remates, ofreciendo seguridad y siendo la máxima figura del encuentro. Gracias a este enorme trabajo en defensa, Ecuador pudo mantener su arco en cero y volver a ganar en Colombia luego de 59 años. Este triunfo catapultó a la tri al tercer puesto de la tabla con 19 puntos, superando a Colombia por diferencia de gol, quedando 6 por encima de Bolivia y a 7 de Venezuela, el primer eliminado. La tri tiene una diferencia de gol de más 7 tras este triunfo. Este número es importante, ya que 16 selecciones culminaron la fecha 12 con una diferencia de gol de más 7 o más. Todas ellas terminaron clasificando entre los primeros 5 puestos de su eliminatoria. A nivel histórico, esta campaña sigue estando al mismo nivel que sus mejores rendimientos anteriores, aunque está por detrás del camino a Corea-Japón 2002, su mejor suma de puntos. El simulador ahora da a Ecuador un 97,8% de chances de clasificar al Mundial, 7,9% más que la fecha pasada, mientras que tiene un 1,8% de probabilidad de ir al repechaje. La tri jugará sus partidos de marzo recibiendo a Venezuela en Quito, para luego viajar a Santiago para jugar ante Chile, sede donde consiguió un triunfo histórico en la eliminatoria pasada. La siguiente selección en este nivel es Colombia. Ningún hincha colombiano hubiera esperado que termine en este combo sin sumar punto alguno. El equipo enfrentaba a Ecuador en casa, buscando recuperarse tras la dura derrota ante Uruguay, pero su once titular entró sin muchas ganas al campo, siendo sorprendido por el tempranero gol de Valencia. El técnico Néstor Lorenzo confió de vuelta en John Córdoba para ser el nuevo titular, y este retribuyó la confianza fallando un gol con el arco libre, repitiendo la jugada que tuvo ante Bolivia en el combo pasado. Desde el minuto 34 tenían un jugador más, tras la expulsión de hincapié, permitiendo que vayan con todo al ataque. Mientras que ante Uruguay el problema colombiano fue que llegó poco a la zona de peligro, en este encuentro el problema fue que no supieron qué hacer cerca del arco rival. En total, Colombia tocó 47 veces la pelota en el área ecuatoriana, intentando 25 remates al arco y 35 centros. Todos estos números fueron récords para la selección en la eliminatoria, pero no sirvieron para ganar el partido, sufriendo así su primera derrota ante su público en Barranquilla. Esta derrota dejó a Colombia en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos, quedando igualado pero por debajo de Ecuador, a 6 puntos del repechaje y a 7 de la zona de eliminación. La campaña sigue siendo su mejor rendimiento histórico hasta la fecha, aunque en la edición 2002, con el mismo puntaje que ahora, quedó fuera del mundial. El simulador de resultados da a Colombia un 97,7% de chances de clasificar, 0,8% menos que la fecha pasada, porcentajes que cambiaron poco debido a la importante diferencia en la tabla con los que están más abajo. Sus chances de ir al repechaje aumentaron a un 2,4%. La selección Colombia tendrá un combo difícil en marzo, visitando a Brasil en la fecha 13 y luego jugando ante Paraguay en Barranquilla. La última selección en esta sección es Brasil. La canarinha recibió a Uruguay en Salvador Bahía, buscando sumar otro triunfo en casa para no complicarse en la tabla. Al ser local, la intención de Brasil fue tratar de atacar a Uruguay, poniendo a varios jugadores desequilibrantes en la zona ofensiva. El problema de la selección fue su poca efectividad frente al arco. Intentó 18 disparos en el partido, de los cuales solo 3 acertaron el arco. Uno de ellos fue el gran remato de Gerson, que puso el 1-1 final. Varios de sus jugadores más habilidosos nos sacaron mucha ventaja frente a la defensa uruguaya, con Vinicius, Rafinha y Estebao completando menos del 50% de sus gambetas. Con este resultado, Brasil solo ganó 3 de 6 partidos que disputó de local, cuando en las dos eliminatorias anteriores había ganado 17 de 18 partidos disputados frente a su gente. Su efectividad de 61,1% en casa es la más baja de la historia de las eliminatorias para la selección. El empate hizo caer a Brasil al quinto puesto de la tabla con 18 puntos, quedando a 5. del cupo de repechaje y a 6 de la zona de eliminación. En la comparación histórica, esta es la primera eliminatoria donde la selección no supera los 20 puntos al concluir la fecha 12, confirmando su mala campaña. El empate dejó a Brasil con un 95,3% de chances de clasificar, 0,8% menos que la fecha pasada, mientras que su probabilidad de ir al repechaje subió a 4,4%. La selección brasileña tendrá una de las fechas más competitivas, primero jugando de local ante Colombia, y luego visitando a Argentina, su máximo rival, ambas selecciones que derrotaron a la canariña en la primera ronda. La única selección en zona de clasificación es Paraguay. Sin dudas que la albirroja tenía respeto por jugar en el alto, por lo que Gustavo Alfaro planteó un partido para anular el ataque boliviano. El problema fue que Bolivia anotó en su primer remate al arco. A partir de aquí, en especial en el segundo tiempo, fue Paraguay el equipo que generó más chances en todo momento. El hombre que cambió el partido fue Julio Enciso, quien asistió el gol de Miguel Almirón, otro jugador de gran trabajo para el 1-1, y luego convirtió un tremendo golazo para volver a empatar el partido, esto luego de un penal dudoso que dio el 2-1 a los bolivianos. Fue el futbolista que más gambetas completó en el partido, 4, a pesar de jugar solo un tiempo, y también fue el líder en pases clave con 3. Con uno de estos pases el equipo tuvo la chance de ganar el partido, pero Vizcarra le sacó una pelota de golazosa en el último minuto. Así el encuentro culminó 2-2, con Paraguay sumando el primer punto de cualquier visitante en el alto, y su primer punto en Bolivia tras 5 derrotas consecutivas jugando aquí. El empate dejó a Paraguay con 17 puntos en el sexto lugar, manteniendo la diferencia de 4 sobre Bolivia, y quedaron 5 puntos por encima de Venezuela en la zona de eliminación. Sin dudas que la llegada de Alparo transformó a la selección. El equipo pasó de sumar el 27,8% de puntos posibles en las primeras 6 fechas, a sumar el 66,7% en las 6 siguientes. En la comparación histórica, Paraguay sigue superando sus últimas 3 campañas fallidas, y está un punto por encima que su rendimiento para Alemania 2006. El empate hizo que las chances de Paraguay de clasificar aumenten a 84,7% en el simulador, 10,7% más que antes, el mayor aumento de la fecha, a pesar que solo empataron. Su probabilidad de ir al repechaje cayó 12,1%, esto porque tienen más probabilidad de clasificar a los cupos directos. La Albirroja busca seguir su buena racha, primero enfrentando a la selección de Chile en Asunción, y luego viajando a Barranquilla para jugar ante Colombia. El primer país en zona de peligro es Venezuela. La Vinotinto buscaba romper su racha de 7 partidos sin victorias ante la última selección a la que habían derrotado, Chile, esta vez de visitante. Al inicio el equipo de Bocha Batista parecía que tendría una gran noche, ya que ganaba por 2-1 con goles de Zavarino y Rubén Ramírez, pero nunca pudo sostener el resultado, y el equipo local terminó dando vuelta el partido, ganando por 4-2. Uno de los rendimientos más bajos del plantel fue el del brujo José Martínez. Fue el jugador que más balones perdió, 27, el que menos centros acertó, 0-5, y apenas ganó 2 de sus 8 duelos en el campo de juego. Su bajo rendimiento y la ausencia de Jangel Herrera hicieron que el mediocampo no tenga fuerza alguna en este encuentro. El colapso de Venezuela ha sido total. En las primeras 4 fechas sumó 7 puntos, mientras que en las 8 siguientes apenas sumó 5 unidades más. La derrota vuelve a dejar a la Vinotinto en el octavo lugar con 12 puntos, a un punto de Bolivia en el repechaje y a 5 de Paraguay, el último en la zona de clasificación directa. Este total de puntos queda incluso peor al ver sus campañas históricas, ya que en 3 ocasiones terminó la fecha 12 con más puntos, pero ninguna de ellas clasificó al mundial. El simulador ahora da a Venezuela solo un 11,6% de probabilidad de clasificar de forma directa, 10,5% menos que la fecha pasada, la peor caída de cualquier selección. Su probabilidad de ir al repechaje se aumentó, hasta un 27,7%. El camino de la Vinotinto para continuar su sueño mundialista comienza de visitante ante Ecuador en la altura de Quito, mientras que en la fecha 14 será local ante Perú. Este último cruce es su mejor chance de sumar puntos. La siguiente selección en este nivel es Bolivia. La verde se jugaba un partido de vida o muerte ante Paraguay, pero el problema del equipo de Oscar Villegas fue que no buscó ganar el partido, con Paraguay sumando más remates al arco y toques en el área rival en el encuentro. En total Bolivia culminó con 11 remates, la segunda menor cantidad jugando de local en estas eliminatorias. A pesar de esto, estuvo en ventaja dos veces en el partido, incluyendo el penal inexistente que terminó convirtiendo Miguelito terceros. En un momento incluso trataron de frenar un ataque paraguayo, tirando dos pelotas a la cancha, una muestra de impotencia, pero esto no impidió el gran gol de Enciso. Este fue el primer partido que Bolivia no ganó en el alto, por lo que perdieron el mito que es un estadio infranqueable. El empate dejó a la verde en el séptimo puesto con 13 puntos, quedando a 4 de Paraguay en la zona de clasificación directa y uno por encima de Venezuela en la zona de eliminación. En la comparación histórica, esta campaña se mantiene como la segunda mejor de su historia, pero solo supera por un punto a su trabajo para Qatar 2022, donde quedó lejos de la clasificación al finalizar el torneo. Ahora Bolivia está en una situación muy complicada. Si gana sus tres partidos restantes en el alto y no soma puntos de visitante culminará con 22 puntos. En el historial, 26 selecciones culminaron con 22 puntos o menos la eliminatoria, 19 de ellas terminaron en octavo lugar o por debajo en la tabla, por lo que el 73,1% hubiera quedado eliminada con el formato actual. La probabilidad de que Bolivia clasifique al mundial cayó a un 8% en el simulador, 7,8% menos que la fecha pasada, mientras que tiene un 27,9% de probabilidad de ir al repechaje. La selección boliviana comenzará su combo en marzo en Lima jugando ante Perú, y en la siguiente fecha buscará sumar tres puntos en el alto ante Uruguay, partido donde tiene que ganar para seguir con chances. Una de las selecciones casi eliminadas sigue siendo Chile. El equipo de Ricardo Gareca tenía una última oportunidad para seguir con vida enfrentando a Venezuela, y parecía que la iba a desperdiciar, ya que quedó dos veces por debajo en el marcador. Lo que permitió a la roja dar vuelta y ganar el partido con comodidad fue su efectividad, frente al arco. Sus atacantes intentaron 8 remates, de los cuales 4 terminaron en gol, un 50% de efectividad, un porcentaje altísimo, y eso sin contar el gol anulado a Luciano Cabral. El hombre de la jornada fue Lucas Cepeda. El jugador del Colo Colo, en su tercer partido con la selección, asistió el primer gol de Vargas y luego anotó dos golazos desde fuera del área para asegurar el triunfo chileno en Santiago por 4 a 2. Esta victoria permitió a Chile salir del fondo y quedar en el noveno lugar con 9 puntos, a 4 de Bolivia en el repechaje, pero sigue a 8 de los cupos de clasificación directa. Más allá de la victoria, su situación sigue siendo complicada. 8 selecciones culminaron la fecha 12 con menos de 10 puntos, y todas terminaron en la zona actual de eliminación. Deberán romper una tendencia histórica. En comparación a sus campañas anteriores, esta sigue siendo la peor de los últimos 30 años, quedando 4 puntos por detrás de su menor puntaje donde consiguieron clasificar a un mundial. Ahora las chances de Chile en el simulador son de solo 3,6%, 1,9% más que la fecha pasada. Donde se aumentó mucho su chance es en el repechaje, ya que tiene un 13,9% de probabilidad de terminar en séptimo lugar. La Roja jugará su primer partido del 2025 ante Paraguay en Asunción, donde consiguieron un triunfo en 2021, y cerrarán el combo de local enfrentando a la selección de Ecuador, dos rivales hoy clasificados. En el último lugar está la selección de Perú. La bicolor tenía un durísimo partido ante Argentina, el equipo líder de las eliminatorias, donde tenía que sumar puntos para no quedar en el fondo de la tabla. El esquema del técnico Jorge Fosati fue claro desde el comienzo. Anular el juego argentino sin pensar en crear peligro por su cuenta. Esto se ve con la cantidad de faltas que cometió, 12 en el primer tiempo y 18 en total, más que cualquier otra selección en esta fecha. La intención sirvió al principio, pero no fue suficiente para mantener el cero. Perú sumó otro partido más sin marcar un gol a favor y apenas intentó dos remates al arco, el número más bajo de remates en toda la eliminatoria para la selección. Esta derrota dejó a la bicolor en el último lugar de la tabla con 7 puntos, quedando a 6 puntos de Bolivia en el cupo de repechaje y a 10 puntos de la zona de clasificación directa, una distancia gigantesca. A nivel histórico, esta campaña sigue igualándolo hecho en su funesto camino al mundial del 2010, el peor rendimiento que tuvo en las eliminatorias largas. Esta derrota hizo que las chances de Perú de clasificar caigan a un 0,4%, 2% menos que la fecha anterior, mientras que su probabilidad de ir al repechaje sigue siendo 9,3%. El equipo peruano necesita de un milagro con todas las letras para mantener una mínima chance. La bicolor comenzará el combo de marzo recibiendo a Bolivia en Lima, el partido más accesible de la eliminatoria en los papeles, mientras que en la fecha 14 viajará a Venezuela para enfrentar a la Vinotinto. Ambos equipos son sus rivales directos por los últimos cupos, por lo que con dos victorias podría recuperar la esperanza. Para ustedes, ¿qué selecciones tuvieron los mejores o peores rendimientos en la fecha 12? Para saber cómo llegaban a este partido, hagan clic en el video con las probabilidades tras la fecha 11.